Es momento de actualizarnos en el pronóstico del tiempo para este viernes iniciando el fin de semana. Marisol Dovala, muy buenos días. Muy buenos días, Jasmina Alexa, lista, preparada con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Les pregunto yo, esta mañana no sintieron como que un descenso en el termómetro. Sí, 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 se sintió. De hecho, es lo que nos trae ahorita, sí, como que con molestitas en la garganta por lo mismo, porque esperábamos temperaturas altas. Sí, pero estas temperaturas bajas sí van a continuar por la mañana. El aumento en el termómetro considerable ya es en punto de mediodía cuando las temperaturas sí superan, incluso todavía los 35 grados centígrados. Esta circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera continúa afectando el país. Y el frente frío número 38 todavía permanece como estacionario sobre el norte del país también. Muy bien, pues hay que mantenernos con precaución, cuidarnos y Marisol, te escuchamos. Muchas gracias, iniciamos con toda la información. Usted ya lo sabe, lo más actualizado que todos los días nos comparte el Servicio Meteorológico Nacional. Pues bien, el frente frío número 38 continúa afectando la República Mexicana, provocando todavía este marcado descenso en el termómetro. Pero sobre todo por las mañanas, ambiente de frío a muy frío, principalmente en las zonas del norte, noroeste, el territorio nacional. Y esta circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera continúa generando este ambiente caluroso por la tarde. Estas temperaturas que todavía superan los 35 grados centígrados en gran parte de la República Mexicana con bajo potencial de precipitaciones. Por eso es importante conocer cómo despertamos en general nuestro viaje por la República Mexicana. Tijuana 11 grados centígrados esta mañana, 8 grados para Chihuahua, la misma temperatura para Monterrey, 9 para Durango, Guadalajara, Jalisco también despierta con 9 grados centígrados. En el sur de nuestro país, Acapulco, Guerrero nos reporta 22 grados centígrados, 19 para Tuxtla y Mérida y Yucatán también nos reporta una temperatura de 22 grados centígrados. Parte del estado de Sinaloa, parte del estado de Sonora, vamos checando el termómetro. En la Perla del Pacífico amanecemos con 14 grados, una condición de cielo despejada, mayormente soleada, la humedad alta al 100%, temperatura máxima para este sector del estado de Sinaloa, 27 grados centígrados. Por la tarde continúan cielos despejados únicamente, una ligera capa de actividad nubosa, sin pronóstico de lluvia y ya por anoche la temperatura baja hasta reportar los 12. Nuestro pequeño viaje también por Culiacán, queremos conocer las condiciones del clima, 14 grados al momento, cielos despejados, la humedad que llega al 84%, temperatura máxima para este sector, 30 grados centígrados. Por la tarde en Culiacán, una condición de cielo mayormente nublada, sin embargo no hay presencia de lluvia y de 30 por la noche la temperatura disminuye hasta marcar 13 grados centígrados. Rápidamente nuestro viaje por el sector de Huamuchil, vamos a conocer también el pronóstico del tiempo para de esta manera organizar bien nuestras actividades y darle la bienvenida al fin de semana. Aquí despertamos con 11 grados, cielos completamente despejados, alta la humedad ya que llega al 86%, temperatura máxima para este sector, 30 grados centígrados. Por la tarde una condición de cielo mayormente nublada, sin embargo no se esperan precipitaciones, ya por la noche la temperatura baja hasta reportar los 12. Nuestro viaje también por Guasave, vamos a conocer el estado del tiempo, amanecemos este viernes con 13 grados, cielos completamente despejados, la humedad que llega al 81%, temperatura máxima que supera los 30 grados centígrados. Por la tarde también tenemos una condición de cielo mayormente nublada, sin pronóstico de lluvia y de 31 por la noche el termómetro disminuye hasta marcar 11 grados centígrados. En el norte del estado de Sinaloa, en los Mochis, iniciamos este fin de semana con 13 grados, con cielos completamente despejados. Esta mañana tenemos el sol radiante en todo su esplendor, la humedad que llega al 91%, temperatura máxima para este sector del estado de Sinaloa, 31 grados centígrados. Por la tarde una condición de cielo mayormente nublada, sin pronóstico de lluvia y ya por la noche la temperatura baja hasta reportar los 11. En el estado de Sonora, en Abujoa, hay que checar también las condiciones del clima, el termómetro al momento nos marca 11 grados, cielos completamente despejados, la humedad que llega al 81%. Temperatura máxima para este sector, 30 grados centígrados. Por la tarde tenemos únicamente una ligera capa de actividad nubosa, no hay presencia de lluvia, pero continúa este ambiente frío. Pues el termómetro por la noche baja hasta reportar 9 grados. En el sector de Ciudad Obregón, amanecemos con 10 grados centígrados, cielos completamente despejados y esta condición soleada se mantiene el resto de esta jornada. Aquí tenemos una temperatura máxima de 29 grados centígrados, sin pronóstico de lluvia y por la noche la temperatura baja hasta reportar los 8. Rápidamente en el sector de Guaymas queremos conocer también las condiciones del clima. Al momento la temperatura es de 14 grados, cielos completamente despejados, alta la humedad al 78%, temperatura máxima para este sector, 26 grados centígrados. Por la tarde una condición de cielo completamente despejada, no hay presencia de lluvia y por la noche la temperatura baja hasta reportar los 13. Por último nuestro viaje por la capital del estado de Sonora, Hermosillo. Iniciamos este fin de semana con 12 grados, cielos completamente despejados. Esta condición de cielo despejada se mantiene el resto del día, no hay presencia de lluvia. Tendremos una temperatura máxima de 31 grados centígrados y ya por la noche la temperatura baja hasta reportar los 10. Y veamos esta bella imagen, este bello amanecer del Cerro del Hípico, la Leona y la Chiva, perteneciente al municipio de Culiacán, Sinaloa. Gracias por compartirnos estas bellas imágenes de esta manera despierta Culiacán. Y la invitación para que usted todos los días a través de nuestras redes sociales o bien a través de nuestro WhatsApp nos haga llegar estas imágenes tan bonitas y tan espectaculares desde cualquier parte que se encuentren. Jasmine y Alexa, hasta aquí la primera parte de las condiciones del clima.